muy buenas compañeros bueno como os dije el vídeo del domingo ya lo que voy a hacer es subir un vídeo aproximadamente uno o dos como muchos durante la semana y bueno os voy a enseñar un poquito cómo va todo el repasito que os voy a hacer y os explico un poquito el vídeo de lo que quería tratar que bueno es un tema que a ciertas personas pues le causa parece que controversia o molestia podría ser porque como que reivindican la cría única y exclusiva con semillas pero bueno esas personas son independientes yo voy a enseñar como yo crío que lo he dicho muchas veces y ya os digo os enseño cómo va esto que ya está más que finalizado por así decirlo la cría aunque todavía queda alguna por ahí que le voy a sacar una apuesta más porque me apetece y como empecé la cría bastante tiempo pues todavía no entra el calor fijaros y hoy hace un día un poquito frío por así decirlo porque está lloviendo pero fijaros la temperatura la temperatura que hay aquí dentro la hora que es aunque el vídeo lo veréis por la tarde estos no son los mejores controladores de la meteorología por así decirlo que existe pero bueno van bastante bien y yo os digo normalmente coincide un poco con lo que hay con lo que ves en internet y eso yo siempre intento contrastarlo un poco y ya os digo normalmente cuando no llueve está sobre 40 50 y cuando llueve un poco pues está sobre 50 hoy no hace mucha humedad aunque ha llovido pero otras veces sí que ha hecho más humedad y se sube hasta 70 pero bueno esa es la temperatura que veis hace una temperatura de escándalo y tampoco quiero alargarme mucho para temperaturas en las que empiecen a entrar los 30 grados que aquí los hace y bueno enseño un poquito esto lo tengo aquí apartado porque son ahí está comiendo el fun multipower son pájaros más o menos por así decir lo que he descartado ya ya he cedido vendido como queráis llamarlo bastante bueno bastante para lo que otra gente espera a mudar y esto yo ya me fui descartando pájaros estos son los siguientes que voy a descartar que ya os digo un chaval tiene que venir a por varias porque ha tenido una cría con un montón de parejas que tiene y ha tenido una cría nefasta y va a venir a por pájaros para meter el año que viene porque ya os digo él cría muchísimo y es uno de los que le gusta criar con semillas totalmente natural pero bueno que eso no tiene nada que ver gente que cría con pienso y tiene también la cría depende yo tenía suerte este año digo en principio se va a llevar las que vea de aquí hembra 4 o 5 las que más las que más les guste y eso aunque todavía como sabéis pues con este tiempo no son 100% segura pero bueno hay vez sobre todo píos porque es lo que busca él y yo también pues son pájaros que me quiero quitar primero los pájaros por así decirlo de menos valor y bueno ahí tengo que ya os digo están apartados aquí para que venga los escoja y después aquí tenemos este que como enseñé ahí veis al pobrecito que la madre lo peló este blanquito también nuevo y ese que están ahí apartados con el padre que es el que lo está sacando ahí ven los tres de pigmentos y bueno esta es la última postura que tiene ahí tres suyo y uno de esta canaria que está ahí también que tiene dos le he puesto el segundo nido porque me empezó a arrancar las plumas a las crías y no era muy pequeña no quería dejarlo solo con el padre así que le pongo el segundo nido si me hace otra postura pues que la haga aquí tenemos esto también que está ahí con dos pollitos que no sé si le sacará alguna más está con la última no le iba a sacar dos posturas solo pero al final le voy a sacar tres está hecha con tres huevos que tiene dos pisados y bueno también aunque ahora hablemos de la cría con mixtura pienso decir que no es exclusivamente pienso o sea tenerlo claro porque mucha gente aunque haya que críe sólo así pero que mucha gente dice es que lo quiere simplificar tanto que sólo vas a criar porque empieza no ahí tienen su manzana varias veces en semana tu fan multi power y germinado vale germinado es como verdura que lo sepáis no utilizo brócoli ni nada de eso pero ya os digo porque no utilizo de vez en cuando le pongo también un poquito de semilla aunque el pienso lo comen muy bien pero de vez en cuando le pongo país estimulando un poquito pero bueno que ellos vayan decidiendo vale ahí ven que como manzana que como el fan multi power y un poquito de vez en cuando una mala semana o así o pasta de cría o un poquito de semilla vale pero bueno en principio yo lo que quiero es simplificarlo sobre todo la dieta principal que es el pienso que lo que quiero es hacerle una dieta principal en vez de a base de mixtura y semillas como la mezcla que veis que tiene ahí que la hago yo mismo pero bueno que las podéis comprar hechas yo digo que esta mixtura con esta calidad más o menos por así decirlo a ver machito es que son un espectáculo esta mixtura con esa calidad con esa semilla premium de alpiste y yo la mezclo con negrillo y con perilla pues eso comprado ya ha hecho te puede salir entre unos 50 y unos 90 al kilo y bueno yo que compro perilla aparte también que ya ahora os enseñaré que me preparáis la pizarrita y más o menos para hacer un desglose también para que sepáis cuánto cuesta mantener un aviario de 8 o 10 parejas aunque aquí ahora mismo ya lo que me quedan son cuatro por así decirlo ahí están las otras ya la mixta jirguero me crió 33 mosaicos y en la siguiente me ha dejado morir a los pollitos o sea que para el año que viene no la voy a utilizar vamos 100% que no la utilizo ahí tengo esos dos machos apartaditos y bueno que esto centrándonos en lo que viene siendo la dieta principal independientemente que tú ya después le eche famurti power porque yo cuando criaba con semillas igualmente le echaba su famurti power su germinado su manzana dejé de utilizar el brócoli por dos motivos porque me subía mucho el tono de los amarillos y el segundo motivo porque yo notaba que me echaban mucho desperdicio en la bandeja no es lo mismo tú llegar aquí en un jaulón que haya 10 8 10 pájaros que tú llegues aquí que ya os lo enseño otra vez y tú llegues y vea esto después de una semana que yo lo enseñé la semana pasada después de una semana y esto es lo que te han tirado los pájaros veis esta zona yo le pongo siempre germinado y esto en un ladito veis la diferencia de un lado a otro que tú llegues aquí aquí por ejemplo hay menos para creo que hay 9 o así y veas esto a que tú lo veas lleno de semillas veis por ejemplo ahí tiene un casillero de semillas la diferencia de dos casilleros de piensa normal mini casillero de semillas y eso es lo que tiene la diferencia del suelo y esto no estaba río que diga al que quiera a donde tiene un poquito de semillas y donde no tiene nada y bueno esto es igual ya más o menos pero veis fijaros otra cosa tiran una bestialidad hay hay pájaros fijaros se comenzó la perilla y fijaros y esto no está aquí hecho para que lo veáis esto esto es dinero que se va a la basura pues por lo menos prefiero que se coman el dinero que me cuesta más caro el kilo de pienso a la larga el pienso se lo comen y al piste mucho al piste va a la basura y esto no lo esto no lo puede reciclar ni reutilizar habrá gente que lo haga pero esto un asco reutilizarlo porque tiene ahí las cagadas y todo vamos ahí mismo lo estáis viendo veis cascarilla paros que están criando pues así que fijaros la diferencia mira otro igual un montón de al piste tirado como tienen su perilla ahí tiene un cacho de manzana por ejemplo esto es lo que tiene cría con verdura la manzana que le puse hace dos días pues si se le cae tienes que andar limpiando la en cambio utilizando la menos verdura posible que no es lo suyo a mí me gustaría poder utilizar más verduras pero bueno entre que no tengo tanto tiempo y que he notado que se le sube mucho el tono con el brócoli y eso puede utilizar sólo manzana ya ya veis la diferencia en este lado está el casillero del pienso que cada uno cree lo que quiera que la gente después se cree que es como me dice alguno y es que tú te llevas comisión claro me han venido los señores de pineta o los de tiendas mitología que son donde donde adquieren los productos y me dice mira cada saco de pienso que venda te vamos a dar ti la comisión venga ya hombre lo que hay que ser realista y aunque los pájaros como mucha gente dice son granívoros que tú al pájaro le dé le dé una dieta equilibrada con un poquito de pasta de cría su gris y su variado de fanmultipower de germinado y un poquito de verduras los pájaros al arpiste no le hacen ni caso porque lo estáis viendo tienen su arpiste está puesto de ahora todo pero el pájaro se va a comer fanmultipower germinado un poquito de manzana y el que no se va a comer pienso y ya os lo digo yo que va a ser así porque es que nada más que hay que probarlo y darse cuenta de la realidad y nada voy a lo que iba que me largo y os voy a colocar esto por aquí a mí no me gustan mucho hacer estas cosillas pero para que así nos enteremos mejor de que va la película y bueno yo os digo básicamente pienso y mixtura pros y contras vamos a hacerlo podemos hacer así este vídeo se pasa un poquito más largo pero bueno puede ser entretenido mixtura con mixtura por así decirlo natural vamos a ponerlos así quieras decir que es más natural más tradicional que el pájaro granívoro bueno el pienso también está hecho a base de semillas y demás pero bueno natural tiempo limpieza menos tiempo para mí más equilibrado para mí más equilibrado por qué porque ya lo habéis visto el pájaro se come la semilla que le da la gana al final que diga si yo le preparo la base de la semilla en función de la época del año y todo el pienso hay cuatro tipos de pienso y hay alguno que hay hasta más pero hay cuatro tipos de bien básico que cría, muda, mantenimiento y perecría o sea que podéis utilizar el tipo de pienso que queráis lo compréis de un kilo de lo que os dé la gana pero bueno para mí es más equilibrado porque es más completo después ya está los añadió que tú le quieras a la pasta y todo pero bueno que al final si suplementamos la pasta de cría todavía se nos va mucho más caro y os voy a enseñar más o menos lo que vale vale porque esto es muy simple básicamente el pienso depende de la opción completa entre 5 euros el kilo y se nos puede ir a 7 euros el kilogramo si nos vamos a cantidades más pequeñas ya depende de la marca y todo por ejemplo el de pineta que es el que yo estoy utilizando estoy utilizando yo ahora que es este por ejemplo el plocomple este de 9 kilos que se está costando ahora mismo pues si no recuerdo mal 47 o un 15 pero vamos que si os vais a otro pienso por ejemplo porque el muda este es más caro si os vais a otro pienso más tipo de mantenimiento este está costando sobre 35 o 37 una cosa así y el de y el de cría o pre-cría está costando sobre 45 euros esto sale muy barato el kilo y os digo de dieta única por así decirlo en cuanto a la base de la alimentación después si nos vamos a cría como se puede decir más tradicional pues un kilo de arpiste si es bueno ahora no vayamos a irnos al piste más malo que haya que los pájaros se encuentra granos granos partidos y cosas así y granos de diferentes tonalidades que eso no es bueno te puede costar desde 1 con 50 kilos a 1 con 90 el kilogramo ya dependiendo de la marca por ejemplo manitoba tiene una pista muy bueno pero te vale 1 con 90 euros el kilo los sacos de 5 kilos a veces ya también depende de la cantidad que compremos vamos a suponer que mis pájaros yo tengo ahora tengo menos porque ya estoy cediendo pájaros y quitando mi pareja pero vamos a poner un aviario sobre 70 80 pájaros con crías con todo tú no vas a cría sólo con mixtura se podría cría sólo con pienso pero sólo con mixtura sería un atraso para mí parecer cría tú tienes que sumarle pasta de cría una buena pasta con semillas por ejemplo yo utilizo el agua en mí que también es de pineta como yo os digo yo las cosas que yo no me llevo comisión ni nada que lo sepáis yo las cosas las digo donde la compro lo que me va bien y lo que no yo me he dado cuenta que con el wittemollet tiraba más wittemollet del que me ahorraba si me cuesta el wittemollet 280 o 2,70 al kilo de wittemollet pero siempre en los casilleros se quedaba recto suciedad y todo y con la de pineta me sale a lo mejor 3 euros el kilo la wai de pineta que ahora pondré una fotillo por ahí también para que la veáis que es la que yo uso esa se puede ir a 3 euros el kilo aproximadamente y es muchísimo mejor te comen al 100% yo lo que busco ya es esto que los pájaros te comen al 100% la pasta vamos a ponernos en lo que se come por ejemplo mi aviario en un mes de pasta que son 2 kilos 2 kilogramos esto sería como 6 euros de pasta mis pájaros al mes se pueden comer sobre 4 o 5 kilos de arpiste vamos a poner 9 euros de arpiste al mes vale y ahora yo por ejemplo a mi me gusta utilizar en los primeros días de nacimiento hice los pollos yo no hago como otra gente que le mete 10 días de antibióticos yo le meto 10 días de perilla para que el pájaro se ponga gordo y fuerte y eso va a los dineros la perilla que también dejar una foto está rondando entre los 5 a granel y de mala calidad que por desgracia es la que yo ahora mismo estoy comprando o una perilla de muy buena calidad que te puede ir a 6 euros 50 al kilo vamos a dejarlo en un término medio 5,50 o 6 euros vamos a poner que no se coman un kilo de perilla al mes que se comen menos pero vamos que mis pájaros se comen el kilo perilla vamos a poner 5 euros de perilla al mes esto sería básicamente la alimentación ya después podemos sumar fanmultipower germinados brócoli que el brócoli no te lo regalan si puedes ir a cogerle hierba al campo y son muy buenas pero todo el mundo no tiene esa posibilidad entonces partiendo de la dieta básica que para poder cría más natura tienes que hacerlo así que si que puedes utilizar una pasta casera todo lo que tú quieras pero vamos a ponernos en aviario por así decirlo más deportivo como llamarlo más modernizados o aviario más tradicionales que a lo mejor pues con la mitad de ese dinero crían igual pero bueno ya os digo nos basamos en que 5 kilos si tenemos un aviario de 80 pajaros podemos comprar un saco de 9 kilos que nos va a ir a 25 euros al mes y más extras que eso es independiente ¿vale? y ahora el otro el otro redondeando más menos esto es más menos igual pero ya te digo que 5 kilos 70 pájaros para que se coman al mes de pienso yo creo que no se lo comen pero vamos ahora mismo lo que estoy gastando es esto más o menos un kilo a la semana para que nos hagamos una idea y no tengo al 100% de más viables a pienso pero esto aseguro que sí lo estoy gastando vamos a poner 9 euros 6 euros y 5 euros mes más extras porque eso también tiene extras con el pienso tú por ejemplo te puedes ahorrar los productos mudas ahora son muy buenos la verdad con el pienso te puedo ahorrar ciertos productos que son muy buenos y yo recomiendo utilizarlo porque yo llevo años criando con esos productos y este año que los he metido más a fondo en mi aviario y me ha ido de lujo la carciocolina aunque yo seguiré utilizándola ya os digo pero por ejemplo nos podemos ahorrar ciertos productos como a lo mejor como a lo mejor el protector hepático porque si ya usamos carciocolina el protector hepático ya va a ser más secundario pero que son muy buenos lo podéis utilizar esto no estoy diciendo que uno sea mejor o el otro sea peor o no estoy comparando los dos métodos de cría que para mí son los que para aviarios un poco más profesionales pues se pueden utilizar y al final no sale la diferencia son 5 euros al mes que 5 euros al mes si tú le metes ahora pues por así decir la gente que ahora con el pienso pre cría no utiliza por ejemplo vitamina E o no utiliza choque vitamínico ya os digo que eso yo os enseño y yo tengo aquí el carro lleno vamos que lo podéis ver ahí está el carro lleno de productos que os lo enseño vamos que yo no tengo problema mira todo lo que yo tengo aquí una de estas cosas son 6 días por las marcas pero yo ya las compraba de antes o sea yo este año tengo la suerte de contar con el canal y con el apoyo de marcas pero que a mí me han hablado marcas ofreciéndome productos que yo no iba ni a gastar y yo no los he aceptado yo no voy a darle un producto que a mí me parece que ni le va ni le viene a mis pájaros otra gente pues si a lo mejor le viene bien pero yo pues no todos estos productos pues son productos muy buenos y ya digo el que quiere utilizarlo que lo utilice el que no pues puede tener riesgo yo puedo tener riesgo igual de no usarlo pero yo con 10 parejas hechas de las que 9 me han funcionado voy a por el pichón 75 anillado a pesar de que se dio un montón y he sacado 75 pichones con 9 parejas hay gente con más parejas que ha tenido mala suerte y criando más natural y gente con pienso o metiéndole de todo a sus pájaros y a lo mejor también he tenido mala suerte eso nunca lo podremos saber tenerlo en cuenta que yo no estoy diciendo que esta sea la forma buena de criar vamos a dejar eso claro ¿vale? que después siempre la gente no se ve los vídeos enteros y después se cree otra cosa y bueno ya os digo que para mí los extras en este apartado son más tienes que darle a mi parecer un extra en muda un extra en precria y un extra en cría aquí puedes ahorrártelo entonces ya os digo ustedes ya mismos poned vuestra opinión o dad vuestra decisión a mí me gusta que me comentéis que me deis el apoyo que me digan lo que os parece pero que esto está aquí puesto la diferencia al mes en un aviario como el mío y eso lo cualquiera que sea profesional tiene que también no profesional en que se dedique a la cría profesional pero más o menos que le preste un poco de atención a lo que es la cría de pájaro debe saber cuánto se está gastando más o menos al mes entre otras cosas para después compensar si yo por ejemplo en épocas bajas a lo mejor no me gasto 25 euros en épocas bajas de precria no me lo gasto porque no bueno entre otras cosas porque este es el primer año que crío y compienzo yo críe con otro pienzo el año pasado de otra marca uno granulado y me fue un desastre los pájaros ni lo olían vamos y yo os digo ahí lo estáis viendo nada que cada uno saque sus propias conclusiones y que estoy abierto a opiniones lo que no quiero son críticas absurdas que ni me van ni me vienen porque a mí no me paga nadie y nada compañeros como ya os digo ya habéis visto lo que yo uso os voy a dejar fotitos aquí también para que más o menos hagáis una idea que esto no está inventado esto está sacado con los productos reales y aquí veis mira esto al piste sucio que tiene uno que después limpia con cascarilla con todo con su limpiadora al piste esto es suciedad y aquí porque yo por ejemplo limpio los casilleros todos los días bueno todos los días no vamos a ser realista cada dos días porque yo vengo a la viaria y cada dos días y aunque no tenga yo no ando soplándolo yo lo he hecho todo en un cacharro y después lo paso por la limpiadora del piste pero vamos que ya habéis visto la semilla con la que yo he estado criando otros años que me ha ido muy bien pero me he dado cuenta que a la larga la limpieza y el tiempo para mí mandan para otra gente pues no pero ya digo nada compañeros espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido un poquito útil y bueno y a cada uno que taquen sus propias conclusiones un saludito compañeros y nos vemos en el próximo vídeo